¿Qué cosa quieres que haga? Pelea en el metro de Lima. Este video fue grabado por uno de los pasajeros que tildó de abusivo a un hombre cuando este sacó a empujones a otro pasajero más. La estrechez del espacio, sumado a la incomodidad, fue suficiente para que uno de los pasajeros aprovechara que el metro se detuvo para sacar a empujones y arrojar al suelo a otro usuario. Esta no es la primera vez que los pasajeros pugnan por un sitio al interior de este transporte, que en horas punta se congestiona. ¿Cómo vamos a agredir a una persona de esa manera y sin tomar las consecuencias? Cuentan los pasajeros que en hora punta viajar en el metro de Lima es como estar en el infierno. A partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana es un caos, es una desgracia. Acá no hay que ser anciano o esto, hay que empujar, porque si tú cedes por ser amable o caballero por principios, te quedas afuera y llegas tarde a tu centro laboral. E incluso asientos reservados están ocupados, no hay ni asientos reservados. Incluso hasta los hombres están, que permiso, permiso, así, que te rozan. Un montón de gente, aplasta bastante, da empujones a todo, ahí no se puede viajar. Aquí, hasta los asientos reservados hay que exigirlos. Yo soy la última que subo por el bebé. Puede estar de primera y soy la última que subo. ¿Ah, sí? O sea, no respetan su orden en la cola. ¿Y hay algún personal que los ordene? No, para su pierno. La urgencia por llegar al centro de labores o a casa, sumado al incómodo viaje y al fastidio de empujar y ser empujado, a veces juegan en contra y detonan en actitudes como esta, donde la intolerancia y la pérdida de los papeles quedan en evidencia.